Buenas noches, don Javier. Mucho gusto saludarle. Bueno, ¿qué le parece a usted lo que estamos encontrando con esa careta que se le cae a Pedro Sánchez? ¿Qué opina usted de un político que dice una cosa pero en realidad piensa otra? Bueno, yo siempre digo a mis clientes que en política uno sabe lo que hace cuando cuida lo que dice y en este sentido Pedro Sánchez no cuida en muchos momentos aquello que dice y eso deja mensajes para la ciudadanía, que a lo mejor es posible descifrar, cuando él dice que nunca hubiera pactado con el Partido Popular porque además eso conllevaría la destrucción del propio Partido Socialista como pasó en otros países y aquí en España no ha pasado, lo que está transmitiendo o lo que está dando a entender a la sociedad es que él prefiere la supervivencia de su partido político a el interés general de todos los españoles que hubiera supuesto un gran pacto con la otra gran formación de España en este momento que es el Partido Popular. Usted mismo publicó en Twitter hace solamente unos días el siguiente consejo Los buenos políticos ponen su discurso al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de su discurso ¿Cree usted que Pedro Sánchez le hace caso en su consejo? No, no me hace para nada caso en ese sentido y lo estamos viendo también desde que llegó al poder Él no llega con una estrategia de persuasión, él llega con una estrategia de manipulación que lo único que busca es el bien personal frente al beneficio colectivo La estrategia es la misma, lo único que varía es la temporalidad en su función y el interés que busca En este caso vemos que es el personal y no, él pone a los ciudadanos al servicio del discurso y lo vemos con todo lo que llevamos hablando siempre con ese control de los medios de comunicación con ese control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con ese control del poder judicial, con ese control de las vidas de los ciudadanos Y otra cosa aparte aquí que sería además muy recomendable para Pedro Sánchez otro consejo es que cuando quieras que tu palabra en política trace tu camino deja que los hechos hablen por ti y la verdad que los hechos de Pedro Sánchez o los hechos del gobierno en general pues hablan muy mal de ellos mismos Hay que recordar que el mensaje no es solo lo que hablamos es todo lo que hacemos con nuestros hechos, todo lo que transmitimos y por ejemplo el otro día cuando no estuvo en el funeral de Estado hace 3-4 días pues habla mucho realmente de lo poquito que le importa a España de la indignidad que tiene frente al duelo de los españoles y deja también un mensaje que puede llevar incluso a la radicalización de aquellos sectores que están en contra de la Iglesia Católica porque es un mensaje de no, yo no estoy de acuerdo con esto, no voy ok, todos los que no están de acuerdo pueden actuar como quieran respecto a la Iglesia ¿Y usted en su experiencia de consultor político cree que a un político acaba finalmente pasándole factura ante sus electores eso de decir una cosa y realmente hacer otra y además echar la culpa al contrario por ejemplo de no querer negociar o dialogar cuando eres tú quien se niega? Sí, pero no solo depende del político en sí, es decir, no solo depende de que tú seas incongruente contigo mismo por supuesto que eso afecta, pero también hay herramientas de marketing político que la oposición debe utilizar para poder conectar con la ciudadanía para conseguir contagiar a la ciudadanía de esa incongruencia que está teniendo lo hemos hablado muchas veces, cuando consigues enojar, cuando consigues enfadar, consigues aflorar ese sentimiento dentro de toda la oposición, pues consigue que haya cambios sociales y en eso la izquierda española es una maestra a la hora de llevarlo a cabo vemos cómo toman las calles, vemos cómo de cualquier cosa son capaces de hacer un mundo a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, en el caso del funeral de Estado si en vez de no asistir Pedro Sánchez no hubiera sido el rey el que no hubiese asistido qué hubiera pasado en ese caso, pero parece, no sé por qué, la oposición ya ni siquiera voy a hablar de la derecha, voy a decir que la oposición al general no es capaz de aglutinar ese sentimiento o de explotar esas causas que le podrían llevar a una presión muy fuerte a la actual gobierno incluso a llegar a convocar elecciones en un momento determinado algo que va a ser muy complicado, yo creo que el pacto con Podemos aunque sea trompicones, le va a mantener durante un gobierno largo Yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que debería haber sido escandaloso que el presidente del gobierno y el vicepresidente Iglesias no hayan asistido al funeral de Estado, creo que debería pasarle factura ante el electorado todo lo que está haciendo, pero realmente no hubiera sido mucho mejor para él, no hubiera sido aplaudido por la ciudadanía que él mostrase generosidad en un momento tan grave como esta pandemia y hubiese aupado a la oposición a su mismo proyecto para formar un gran gobierno de salvación nacional y demostrar al mundo entero que solo con generosidad y todos juntos se puede salir adelante Por supuesto que hubiera sido lo ideal, hubiese sido lo mejor hubiese sido lo políticamente correcto pero es que Pedro Sánchez no tiene acostumbrado a que hace todo lo políticamente incorrecto y el mensaje que lanza es un mensaje de insolidaridad además, ¿dónde quedan entonces todos aquellos mensajes en los que él hablaba del sentimiento por todas las víctimas, por todos los españoles fallecidos? Ahora era el momento de demostrarlo, no lo ha hecho además con una obligación, ya no voy a decir política voy a decir una obligación moral él es el representante no solo de aquellas personas que le votaron sino de los que no le votaron y lo que ha demostrado es un desprecio total y absoluto desde el punto de vista ya no solo comunicativo sino personal hacia todas las víctimas obviamente también se escuda en que son dueños de la mayoría de medios de comunicación público lo cual también es una aberración contra la democracia vemos como la torturan día a día que el funeral de Estado no se hubiese retransmitido por la televisión pública española cuando sí se retransmitió el funeral de George Floyd una persona que no es española una persona que muere a miles y miles y miles de kilómetros pues da mucho que pensar y yo en este sentido creo que la ciudadanía española debería empezar a replantearse y a reflexionar sobre cambiar de ideas, no de valores uno puede cambiar de ideas en esta vida y mantener los mismos valores lo vemos cuando hay determinados políticos que incluso cambian de partido por seguir en un proyecto en el que creen y que su partido no se lo daba ojo, hay cambias de ideas cambias la forma en la que lo consigues pero no el valor y yo creo que si los españoles quieren mantener la democracia quieren mantener el sistema del bienestar que hay deberían empezar a replantearse seriamente cómo están afectando y cómo van a afectar en un futuro las actuaciones y los hechos de este gobierno socialista que para nada van a ser buenas Don Ignacio de Moya Director de Andeo de Política muchísimas gracias como siempre por atendernos desde México Gracias a ustedes, un abrazo fuerte Un saludo José Antonio ¡Gracias!